No sé, igual es práctico Bueno, para traer la playa Sí, pero no tiene sustain, nada Muy como el madrón Le gusta le da A ver llegar de un tío 1, 2, 3, 4 Amor Mira a tu alrededor Si una estrella brilló para ti Disfruta del calor Me das la luz en cada roce Deja de pensar que hay algo más Solo déjate llevar por la verdad de tu cuerpo junto al mío fluyendo con la fuerza de ti Deja de pedir ya empieza a sentir No tenemos mucho tiempo hay que vivir sin miedo No hay nada que perder Amor Deja de esperar al sol El floreciendo fruta fresca luz y plátano oriental Dulzura cítrica en tu voz Deja de pensar que hay algo más Solo déjate llevar por la verdad de tu cuerpo junto al mío fluyendo con la fuerza de mí Deja de pedir y empieza a sentir No tenemos mucho tiempo hay que vivir sin miedo No hay nada que perder 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 Deja de pensar Deja de pensar que hay algo más Solo déjate llevar por la verdad de tu cuerpo junto al mío Deja de pedir fluyendo con la fuerza de mí Deja de pedir y empieza a sentir No tenemos mucho tiempo hay que vivir sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo Amor Amor mira a tu alrededor Amor Mira a tu alrededor Esto es amor Esto es amor Esto es amor Amor Hermoso.